Ella no me quiere a su lado Tiene algo que esconder Ves lo que quiere un payaso Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me coigas de relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me coigas de relajo Y no es mi orgullo van a indar Lo que ella odia de mi Casarme con ella rehusé Tal para cual ella solía indecir Pensar que yo fuese su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me coigas de relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me coigas de relajo No es mi orgullo van a indar Ella no me quiere a su lado No es mi orgullo van a indar Y no es mi orgullo van a indar Mucha experiencia para que me coigas de relajo Y no es mi orgullo vanilla Mucha experiencia para ti Ya yo no te quiero y es la verdad Two and two experience Lleguí